Tras dos semanas sin competir, el Vidasóirún vuelve a la Liga jugando en casa ante el Guadalajara. Hace dos semanas hubo parón para todos los equipos y la anterior, los irundarras, no jugaron porque son impares en la Liga. Al no hacerlo, ha perdido el primer puesto en favor de su rival de mañana. Los castellano-manchegos tienen un punto más que el Vidasóirún, al igual que el Pozo Blanco y el Almoradí. Los de Aitor y Chaburu quieren sumar los dos puntos en este encuentro, aunque saben lo complicado que resulta. No quieren descolgarse de los primeros puestos y por ello solicitan la asistencia del público. El Club Deportivo Vidasóirún sigue apostando por la venta de paquetes de entradas que favorecen a aquellos socios que quieren adquirir localidades para acompañantes y a los que acudan a Arta Aleclo en grupo. El club pone a la venta diferentes lotes de entradas y ofrece además descuentos a aquellos socios que pasan por taquilla para acceder con sus acompañantes.